Ramón Zambrano Entonces esto mañana Cuando llegue Mossos Obviamente tu de palabra Te tendras que decir Que has firmado voluntariamente Pero adelante de ellos Dentro de tu piso Porque ellos no van a liar No van a liar Esto es un acuerdo Entre dos partes Yo como prueba De que tu entregas esto Te lo firma con tu DNI Simplemente mañana, cuando llegue al Cap de Mosa, tú le tienes que decir, yo entrego voluntariamente el piso porque nos han engañado. Es lo que tú me dijiste otra vez. No, este señor es un pobre empresario, una víctima. A ti te han engañado, es más, tú el otro día me... Pero, Miguel, estaba tónico, reconociste, a ti te engañan porque tú... Pero es que la que te engaña es Jume Oliver, ¿no? Jume es la cabecilla. ¿Quién es la que trabaja en el ayuntamiento? Ah, la que cobraba, que te dijo... Tú me dijiste, ¿hay una que cobra 1.200 euros? La del primero. Y se llama Aura, Aura o... No, ella es la Angelita. Angelita, ¿quién es la que cobra y que dice que está ahí para ahorrar? Eso vale, eso. Angelita. Angelita es la que tiene un sueldo de 1.200 euros y dice que está ahí para ahorrar. Ahí no hay ningún apretario. No hay ningún apretario. ¿Por el estado del edificio? Pues nos puedes explicar, por favor, qué situación está bien. Angelita, ¿dónde está? Mirando así como el tal, para mí. ¿Sí? Yo soy el edificio, ¿no? Sí. El lado de aquí... Sí, la derecha. El primero es aquí, Néstor, por favor, ¿nos lo puedes explicar? Sí. Que nos lo explique Verónica. Angelita. 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 ¿Y es la que trabaja en el ayuntamiento? Sí, es la que te dijo que quería hacer una de hoy para ahorrar. Vale, otra más, por favor. Nando, el gitano. Que está al lado derecho. Que está al lado derecho. Este que trabaja. El gitano, sé que trabaja. Que él trabaja. Y también tiene cobras dinero. El gitano también trabaja. Y trabajan los dos, claro. Baja para la ruida, Padua. Padua. Es una mora. Padua, una chica. Una mora. Una mora. Y esa también trabaja. Sí, trabaja. Trabaja. ¿Y vive con alguien? No, solamente. Vive sola allí. Con una hija, pero yo nunca le he visto a la hija. Bien, más. En la otra, le he dejado.